Ahora vamos a tratar de reconectar con la compañera Laura de Tucumán. Buenos días, me confirman si se escuchan. Bueno, retomo compañeras, compañeros, les deseo nuevamente el saludo a todas las delegaciones presentes en la isla de la luz y quienes estamos conectados virtualmente. Paso, digamos, a transmitir parte de algunos aspectos de la situación política y de la experiencia de aquí que viene desarrollando el pueblo tendencias de Tucumán. Miren, compañeras, compañeros, tal como ha señalado Eva, el cuadro de confusión social y política que se extiende a lo largo del país y en el mundo, aquí en Tucumán claramente se ve pensado en un cuadro de empobrecimiento generalizado de la clase trabajadora y que frente al planteo, este anuncio de la caja única, que aquí en Tucumán tendrá implicancias muy graves si nos colocamos como ejemplo el caso de la obra pública, que no solo aquí en Tucumán, sino también en distintas provincias del interior, distintos gobernadores oficialistas en todos estos meses, en el todo este periodo, han salido a plantear anuncios de que iban a colocar miles de millones de pesos para obra pública, para hacer fuentes autopistas. Bueno, este anuncio de la caja única frustra cualquier iniciativa de apertura de fuentes de trabajo. Desde ya la obra pública en cualquier lugar es una fuente que permite que sectores desocupados, trabajadores de la confusión puedan asumir un trabajo por determinado periodo. Todo esto está frustrado y negado como parte de las medidas planteadas por este gobierno. Si nos vamos a la cuestión del sector del limón, del sector del situs, que aquí en Tucumán está en un plan de lucha en organización y de liberación permanente, la cuestión del subsidio del plan intercosecha, que es un pariativo que han conseguido, que han arrancado los trabajadores para hacer frente en los periodos donde no hay cosecha, bueno, este anuncio de la caja única viene a ser un cerrojo a este propio subsidio y a esvalorizarlo en los términos de la conquista arrancada, que seguramente esto luego les pondrá los compañeros trabajadores de fiesta presidencial en los distintos puntos. Todo este escenario, este agravamiento de esta confusión social y política en la provincia está desarrollando y gestando en distintos procesos de lucha y conflictos, algunos permanentes, parciales, que se están desarrollando. El día 20 de junio, aquí en Tucumán, hemos desarrollado el Congreso Provincial de Trabajadores, en la cual hemos tomado algunas resoluciones muy importantes, entre ellas el poner en pie, el ejecutar, el avanzar, para poner en pie a la coordinadora provincial de lucha. Y estamos dando pasos prácticos, concretos, en esta estrategia política. El pueblo grano de Tendencia ya se viene involucrando coordinadamente, generando lazos de fraternidad, turminar, en las calles, en los cortes, en los piquetes, poniendo a pie asambleas en conjunto, plenarios, con oberos de limón, con el sector de la docencia, con la salud. Venimos desde el pueblo de Tendencia de participar de no removilizaciones que vienen desarrollando los estudiantes de enfermería, para exigir una facultad y todas las reivindicaciones pendientes. El pueblo de Tendencia viene interviniendo en estos distintos sectores, apoyando, asistiendo a las jornadas, y abonando en la importancia de la conciencia de la vida de clase. El pueblo de Tendencia en Tucumán tiene lazos y una coordinación con las comisiones familiares víctimas de la impunidad en el cartillo fácil. que, permanentemente, lleva adelante acciones de lucha, jornadas, para expresar la impunidad a la denuncia y llevar a término con la victoria de los distintos casos que se refieren a las libertades democráticas. El pueblo de Tendencia está allí, presente, coordinando, uniendo. y esto ha sido y es una experiencia muy importante de colonización que ha favoreado a toda la vanguardia de nuestro pueblo que ha llevado a la organización hacia los barrios, hacia los pueblos. También el pueblo de Tendencia viene desarrollando una actividad muy importante en el terreno de la mujer. En este sentido, se han puesto en pie comisiones de mujeres, de obreros, de los ingenios, de fábricas de estiles, que empiezan a reunir, por un lado, las circunstancias que atraviesan los problemas de la mujer, pero que al mismo tiempo estas comisiones de mujeres se convierten en una suerte de catalizador y suerte de medidas de protección en la cual los obreros frente a las represalias de las patronales y llegan a asomar los narices, aparecen las mujeres, las esposas, organizándose junto con la clase obrera ocupada para llevar adelante los reclamos y las reivindicaciones. Los problemas, las circunstancias de la mujer atravesada y unidas a los conflictos y a los problemas más importantes que aquejan a la clase obrera. Esto es muy importante, refleja una experiencia política que se está en ese momento y donde desde ya se están formando cuadros revolucionarios. cuadros revolucionarios que ya no solo luchamos por las reivindicaciones elementales inmediatas, sino que la lucha por esas reivindicaciones elementales inmediatas son su trampolín en la lucha por el poder político y en la lucha para poner en pie y discutir y deliberar una salida independiente de los trabajadores. En la última jornada de lucha que hemos realizado nacional en el día del día de junio hemos empezado a popularizar la salida por un gobierno de los trabajadores. Compañeros con carteles llevando la perspectiva esta salida y la lucha por el poder político. Estamos formando cuadros revolucionarios compañeros, compañeros que antes no se formaban a dirigir esas reas, están dirigiendo a las reas, están yendo a las fábricas a explicar a los trabajadores como parte de la campaña de agitación política que hemos desenvuelto de cara a que con eso se ha hecho una campaña de agitación política histórica en la provincia donde cientos de compañeros han ido a las puertas de la fábrica a los ingenios a los hospitales a las escuelas algodoneras metalúrgicas a las cortadas de ladrillo a llevar los volantes el periódico a discutir a evitar organizarse y de esta manera y de esta manera el propio Polo ha ido abriendo camino a una organización desde las bases con un método desde abajo yendo a las fábricas a explicar y a convocar a los trabajadores a organizarse y esta experiencia está desarrollando un interés y en el cual algunos sectores como en el caso de los trabajadores de ladrillo trabajadores de la construcción sectores ultra localizados y explotados comienzan a estar dispuestos a organizarse y a discutir una salida esto ha sido parte de la tarea de los compañeros que han identificado y a ganarse a esos compañeros para este lado compañeros compañeras es importantísimo que desde nuestro polo abonemos y abramos un camino a esta organización desde las bases y este congreso esta asamblea abierta de trabajadores sea la semilla para poner en pie un congreso omero que disputa y libera un gran lucha unificada con la coordinación de todas las luchas y la unidad de trabajadores ocupados y desocupados compañeras compañeros un fuerte aplauso y bueno y bueno